Aumenta mi fe, te pido Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 mismo que esos ángeles, también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas se entregaron a la prostitución y se dejaron llevar por vicios contra la naturaleza. Por eso sufrieron el castigo del fuego eterno y quedaron como advertencia para todos. A pesar de ello, también esos hombres, viviendo en sueños, contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad del Señor e insultan a los poderes superiores. El mismo arcángel Miguel, cuando luchaba contra el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, no se atrevió a condenarlo con insultos, sino que solamente le dijo, que el Señor te reprenda. Pero esos hombres hablan mal de las cosas que no conocen, y en cuanto a las que conocen por instinto, como las conocen los animales sin entendimientos, las usan para su propia condenación. Hay de ellos porque han seguido el ejemplo de Caín. Por ganar dinero se han desviado como Balaam, y como Coré mueren por su rebeldía. Son una vergüenza en las fiestas de amor fraternal, esas que ustedes celebran, en las que ellos comen y beben alegremente, sin mostrar ningún respeto. Son pastores que cuidan solamente de sí mismos. Son nubes sin agua, llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto a su tiempo, dos veces muertos y arrancados de raíz. Son violentas olas del mar, que arrojan como espuma sus acciones vergonzosas. Son estrellas que han perdido su rumbo y están condenadas a pasar la eternidad en la más negra oscuridad. También Enoch, que fue el séptimo después de Adán, habló proféticamente cuando dijo acerca de esa gente. Vi al Señor que venía con miles y miles de sus ángeles a juzgar a todos los hombres y a condenarlos por todo el mal que cometieron en su maldad y por todas las palabras insolentes que como malvados pecadores dijeron contra Él. Que todos se quejan, todos lo critican y sólo buscan satisfacer sus propios deseos. Hablan con jactancia y adulan a los demás para aprovecharse de ellos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué me dice a mí hoy el Señor? Es lo que debemos preguntarnos. Queridos hermanos y hermanas, quizás lo más difícil que vamos a enfrentar los seres humanos en la vida, es el poder comprender que somos una obra de un ser supremo, de otro mundo, que nos han creado y nos han puesto aquí en la tierra. Es un mundo que tuvo el poder y tiene el poder y tendrá el poder por toda la eternidad para haber creado el universo, haber creado la tierra y a todo cuanto en ella existe. Y aún cuando decimos que creemos en Dios, verdaderamente el diablo tiene la astucia para cegarnos, para desobedecerlo, para que en nuestros caprichos y en nuestros placeres y en nuestra violencia nos apartemos de la salvación. hoy vamos a tratar de comprenderlo, vamos a tratar de abrir el corazón, porque ciertamente nuestro Padre nos dio una libertad, el libre albedrío, pero que no lo utilicemos para condenarnos, no, que lo podamos utilizar en nuestro favor para que tengamos acceso a aquella nueva vida. La fe es un don de Dios, significa un regalo que Dios lo da cuando con fe lo pedimos y después de esta palabra vamos a pedirlo a Dios, pero vamos a escucharlo para poder entender y poder pedir con profundo deseo de creer para alcanzar esa nueva vida prometida. San Judas hoy nos invita a que descubramos el anuncio del castigo divino y comienza diciendo, aunque ustedes ya lo saben, quiero recordarles que el Señor, después que sacó de Egipto al pueblo de Israel, destruyó a los que no creyeron. Y aquí quizás deberíamos ir a leer el libro del Éxodo, que es el que nos narra la liberación del pueblo de Israel en manos de Moisés. Nuestro Señor, a través de Moisés, liberó a aquel pueblo de la esclavitud a la que fueron sometidos por los egipcios. Y una vez que salieron, en la búsqueda de la tierra prometida, se cansaron de creer a Moisés y de esperar la tierra prometida. A pesar de que había llovido maná del cielo, pan caía del cielo para alimentarlos, agua manaba de las rocas para saciar su sed, donde no había y aún así no creyeron. La mitad de ese pueblo crearon su propio Dios de oro. Esos son ídolos. Eso es idolatría. Reunieron el oro de todas las personas que estaban dispuestas a apartarse de Moisés y a no creer más en el Dios de Moisés. Y comenzaron a vivir su vida a su manera, tomando, prostituyéndose, orgías, perdición. Y nuestro Padre, que todo lo ve, llamó a Moisés y le dijo que destruiría a todo el pueblo de Israel. Pero Moisés le dijo, Señor, no son todos. Es la mitad. Y a la mitad del pueblo destruyó nuestro Padre. Y nuestro Padre es amor. Un amor de Padre que cuando ve la perdición en su obra, sabe que no hay manera de salvarla y la destruye. Y dice que a los ángeles que no conservaron su debido puesto, sino que dejaron su propio hogar, Dios los retiene en prisiones oscuras y eternas para el gran día del juicio. Y aquí nos comienza hablando San Judas de ese lugar de castigo, los abismos del infierno, donde nuestro Padre arrojó a Lucifer y aquel tercio de los ángeles que se rebelaron contra Dios. Por eso ellos conocen a Dios, le temen y lo obedecen, porque Dios es supremo. Dice también nuestro Señor, lo mismo que esos ángeles, también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, se entregaron a la prostitución y se dejaron llevar por vicios contra la naturaleza. Por eso sufrieron el castigo del fuego eterno y quedaron como advertencia para todos. Hoy día, mis hermanos, incluso muchos católicos, yo los he escuchado tristemente, dicen que el infierno no existe. Nuestros hermanos protestantes tampoco lo creen en su gran mayoría. Qué pena, saben qué es lo triste, que generaciones posteriores, después de mil quinientos veinte años, se atrevan a malformar la verdad, a cambiar y adaptar la verdad a conceptos e interpretaciones humanas. De personas que mil quinientos años después se han atrevido a tentar contra Dios, conocerán la ira de Dios, y nosotros pagaremos el precio de nuestra rebeldía, de nuestra poca fe. Y fíjense que ustedes quizás han escuchado Sodoma y Gomorra, una ciudad que había sido alertada por nuestro Padre que se apartara de la vida mundana, de la vida promiscua, de los desórdenes sexuales. No lo hicieron y fueron destruidos con fuego que caía del cielo. Y también ciudades vecinas que seguían ese mismo ritmo de vida se dejaron llevar por vicios contra la naturaleza. Se dejaron llevar por vicios que van en contra de la voluntad de Dios en nuestra creación. La ley de Dios es nuestro manual de vida. Y aunque Él nos dio la libertad para vivir como queramos, pues también hay un castigo que enfrentar cuando no creemos y cuando no obedecemos la voluntad de Dios que es su ley. Por eso sufrieron el castigo del fuego eterno y quedaron como advertencia para todos. Y yo les pregunto, hermanos, hermanas, muy independiente de lo que nos gusta hacer, porque aquí no estamos para señalar como bien nos indicó Jesús. Jesús no vino a condenarnos, no. Él vino a advertirnos que nuestra libertad, ese libre albedrío, nos podía condenar si no seguíamos la ley de Dios. Aquí estamos hoy para que podamos comprender lo que dice San Judas y dice la Escritura y muchos de sus partes que dieron como advertencia para todos. Hoy, ¿cómo estamos viviendo nuestros días? Y no es que queremos señalar, de nuevo repetimos, simplemente que lo podamos pensar con la preocupación de que perdamos esa vida nueva y debemos comprender esto. Estamos en este mundo con esta vida que no pedimos y aquí estamos. Pero ahora que tenemos conciencia y somos adultos podemos escuchar a través de las Sagradas Escrituras que es palabra de Dios que tenemos una vida nueva prometida que el pueblo cuando Jesucristo estuvo en medio de nosotros hecho hombre siendo Dios verdadero. Lo dejó por voluntad del Padre a ellos y a todas las generaciones la promesa de una vida nueva y eterna ya no en carne sino en espíritu que se alimenta del cuerpo y la sangre del Señor de nuestras buenas obras. Y dice la palabra que por el amor seremos juzgados el día final. Pero miren cómo estamos viviendo hoy cada cual hace lo que quiere cada cual tiene su verdad miren cuánto aborto miren cuánta promiscuidad miren cuánta prostitución miren cuánto desorden sexual y dice nuestro Señor que lance la primera piedra aquel que se sienta libre de pecado perdona Señor mis miserias perdona Señor las miserias del mundo que somos tu obra y debemos decirlo a diario a Dios porque cuando pedimos perdón reconocemos a Dios y a su ley y nos declaramos en desobediencia en pecadores indignos de Dios pero que Él vea en nuestro corazón el deseo de ser transformado que no lo veamos como que me están criticando que me están condenando que Dios no condena claro que no pero nos juzgará Él bien lo dice el que no se arrepienta conocerá los castigos de la oscuridad del fuego eterno y es tu vida y en tus manos está el querer vivir para agradar a Dios y alcanzar aquella nueva vida cielo nuevo y tierra nueva una vida eterna sin más muerte donde no habrá maldad ni más llanto ni más enfermedad seremos como ángeles a pesar de ello también esos hombres viviendo en sueños contaminan su cuerpo rechazan la autoridad del Señor e insultan a los poderes superiores nuestro Señor Jesucristo dijo que con el pensamiento ya estamos pecando no sé si recuerdan aquel pasaje bíblico cuando estaban hablando del divorcio y del adulterio el Señor dijo que con el solo hecho de desear a la mujer del prójimo o al hombre del prójimo ya estábamos cometiendo adulterio y dice la palabra claramente que los adulteros tampoco tendrán parte del reino de los cielos y miren como en este mundo vemos como la mayoría señala pero no vemos lo adultero que somos la infidelidad adulterio es la infidelidad cuando usted tiene un amor tiene una esposa o un esposo y lo traiciona y no importa las excusas que usted busque que él me traicionó primero que esto todo lo hace que todo el mundo lo hace que ya esto es normal que estos católicos están atrasados no se trata de ser católico o no se trata de que usted reconozca a Dios y viva dispuesto a agradarlo no podemos vivir nuestra vida a nuestros caprichos a nuestra manera si podemos pero no debemos porque enfrentaremos el riesgo de perder aquella nueva vida y si hoy no lo creemos después de esta palabra vamos a aclamar a Dios con verdadero deseo de conocerlo y nos ayude porque saben que mis hermanos cuando estamos muy jóvenes o tenemos mucho dinero o tenemos una gran posición que nos da poder nos sentimos dueños nos sentimos llenos de valor y sin miedo pero cuando nos quedamos solos sin dinero y sin poder nos volvemos como indefensas criaturas y nos sentimos solos y abandonados no dejemos que el diablo nos confunda porque ese es su propósito llevarnos a las alturas para después soltarnos y dejarnos caer los pensamientos también nos llevan que no lo olvidemos dice la palabra también continúa el mismo arcángel Miguel cuando luchaba contra el diablo disputándole el cuerpo de Moisés no se atrevió a condenarlo con insultos sino que solamente le dijo que el Señor te reprenda y debemos comprender muchos papas a lo largo de la historia y obispos y sacerdotes lo habrán dicho y usted lo habrá escuchado al diablo no se enfrenta uno personalmente cuando usted sienta las hechanzas del diablo ore y pida a nuestro Padre en el nombre de Jesús que el Señor te reprenda cuando recibamos desprecio y maldad de hombres que sin duda para actuar con maldad deben estar endemoniados no caigan insultos aunque cuesta quedarse callado simplemente pídale a Dios que el Señor te reprenda porque conocerán la ira de Dios nada hay oculto para Dios hermanas y hermanos nada tus pensamientos tus malos deseos tus impuros pensamientos tus planes perversos tus planes macabros el egoísmo la envidia el rencor el odio esos que suelen llamar el que tira la piedra y esconde la mano como lo llamen en sus pueblos el pisapacito el mosquita muerta Dios los está mirando y aunque hoy sientan éxito y triunfo en su maldad van a caer no importa cuánto tiempo pasa mientras más pasa tiempo quizás más alto sube pero más fuerte es la caída cuando le toca caer más fuerte es el golpe pero esos hombres hablan mal de las cosas que no conocen y en cuanto a las que conocen por instinto como las conocen los animales sin entendimiento las usan para su propia condenación cuántos de nosotros cuántos de nosotros y tantas veces a lo largo de la vida hemos justificado nuestras acciones aun cuando tenemos la capacidad de razonar en una ocasión una hermana me decía bueno lo que pasa es que yo no lo perdono yo lo desprecio yo le hice maldad porque es que si yo no lo hubiera hecho porque es que él porque es que ella no justifiquemos cuando Jesucristo desde la cruz nos perdonó cuánto desprecio cuánto dolor cuánta soledad cuánto abandono cuánto azote golpes salivazos hasta la cruz hasta su propia vida y desde la cruz dijo a nuestro padre padre perdónalos porque no saben lo que hacen y ciertamente que cuesta mucho que cuesta perdonar la traición la infidelidad la maldad el desprecio los insultos pero de que te sirve el orgullo si el día que te vas de este mundo te vas a ir a un lugar de castigo oscuro y un fuego que no se apaga dice la palabra que un día en el purgatorio no se compara con una vida entera de sufrimientos o lo que es lo mismo una vida entera de sufrimientos no se compara con un solo día en el purgatorio y quizás por nosotros mismos no vamos a poder perdonar vamos a cargar ese dolor ese rencor ese deseo de que pague déjaselo a Dios y dile que el Señor te reprenda pero lava lava tu corazón lava tu mente pídelo aunque cueste cuando se le pide a Dios Él sana Él libera Él transforma Él purifica y volvemos a ser felices recuperamos nuestra libertad esa libertad que sentimos cuando nuestra paz con Dios se hace firme sólida transparente hay de ellos porque han seguido el ejemplo de Caín por ganar dinero se han desviado como Balaam y como Coré mueren por su rebeldía son una vergüenza en las fiestas de amor fraternal esas que ustedes celebran en las que ellos comen y beben alegremente sin mostrar ningún respeto fíjense que San Juan que San Juan nos está poniendo ejemplos de aquellos que por hacer su voluntad arremetieron contra la ley de Dios Caín mató a Abel Balaam era un adicto al dinero su avaricia así hacía los negocios con el diablo por alcanzar éxito y fortunas Coré por rebeldía cuántos rebeldes hoy imagínense y no por señalar viremos a nuestro alrededor en nuestra familia cómo terminan nuestras rebeldías y nuestras rebeldías son por capricho por soberbia por envidia por venganza por egoísmos tenemos que poner nuestro cuerpo nuestra mente y nuestra alma en las manos de Dios que con la sangre preciosa de Cristo nos lave y nos purifique para que ese odio y ese rencor y esa venganza no te lleven a la condenación porque después que haces los aptos impuros y malvados llega un arrepentimiento pero ya has manchado tu alma y hasta que Dios no ve tu arrepentimiento sincero en tu corazón estás condenado a un fuego eterno después de esta vida y no podrás tener paz en tu alma ni en tu mente ni en tu corazón porque así es la ponzoña diabólica no podrás dormir en paz de nuevo vamos a rendirnos a Dios hermanos y a creer en esa en esa promesa de vida nueva en esa promesa de salvación y cuando dice que son una vergüenza en las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran en las que ellos comen y beben alegremente sin mostrar ningún respeto San Judas está hablando de la invitación que nos hizo Jesucristo en aquella última cena a la partición del pan a comer a comer de aquel cuerpo y sangre de Jesús que aún hoy la seguimos celebrando en la Santa Eucaristía porque es ese alimento para el alma que lo dejó Jesucristo quien puede cambiar la verdad que Jesucristo dejó al mundo de parte de nuestro Padre porque a eso vino por eso se encarnó en la Santísima Virgen por obra y gracia del Espíritu Santo para que lo conocieran los hombres de este mundo para que lo escucharan y lo viéramos morir y lo viéramos resucitar porque somos como Santo Tomás si no vemos no creemos y que triste porque dijo Jesús dichoso aquel que sin ver crea porque heredará el reino de mi Padre y cuantos hermanos hoy especialmente las sectas protestantes hacen el simulacro como dice aquí sin mostrar ningún respeto al cuerpo y la sangre del Señor y comen pan y toman y toman el vino pero sin creer que es el cuerpo y la sangre del Señor ocurre en ese momento milagroso de la Eucaristía el acto de consagración cuando aquel pan y aquel vino el Espíritu Santo mismo que se hace presente convierte ese pan y ese vino en el cuerpo y la sangre del Señor que son el alimento para el alma que es la que tendrá un lugar en la gloria eterna si aprendemos a amar a creer y a confiar con certeza en Dios y en su poder y en su omnipotencia que aprendemos a perdonar a seguir la ley de Dios y aprendemos a vivir nuestra vida para agradar a Dios porque es Dios el que nos abrirá la puerta del cielo el mismo Jesús lo podremos ver cara a cara después de la muerte que no perdamos esa eternidad por querer vivir el mundo de la carne a nuestra manera y sigue diciendo nuestro Señor son pastores que cuidan solamente de sí mismos son nubes sin agua llevadas por el viento son árboles que no dan fruto a su tiempo dos veces muertos y arrancados de raíz es decir nada aquel que vive la vida según su voluntad y no a la voluntad de Dios somos nada porque moriremos y cuando mueres sin Cristo vuelves al polvo y hasta ahí duró tu alma irá a un fuego eterno de tormento y sufrimiento que lo están advirtiendo las escrituras de aquellos que conocieron a Jesús que lo escucharon de sus labios son violentas olas del mar que arrojan como espuma sus acciones vergonzosas hermanos quizás la carne te causa mucho placer o nos causa mucho placer y el dinero y el poder pero que hoy podamos creer las consecuencias que tenemos después para enfrentar la ley de Dios para enfrentar el juicio y para poder aspirar a esa nueva vida que hoy podamos pedir a Dios no dejen de hacer la oración que justo después de esta prédica de esta meditación elevaremos a nuestro padre dice también San Judas son estrellas que han perdido su rumbo y están condenadas a pasar la eternidad en la más negra oscuridad que hoy lo puedas creer es muy fácil decir esto es mentira o apagan el video y no lo escuchan más no muéstrale a Dios tu deseo de poder creer porque cuando él te toque podrás dar gracias a Dios y descubrir es un milagro que ocurre en tu vida cuando Dios te toca y él te toca cuando tú pides con verdadero deseo de conocerlo de descubrir la verdad Dios lo verá en tu corazón cuando lo vea en tu corazón allí sentirás la presencia de Dios y cuando lo descubras podrás comprender con mayor claridad esto que ahora estás escuchando y así nos sigue diciendo de todos los hombres que a lo largo de la historia han sido capaces de no agradar a Dios y luego dice también en Ob que fue el séptimo después de Adán habló proféticamente cuando dijo acerca de esa gente vi al Señor que venía con miles y miles de sus ángeles a juzgar a todos los hombres y a condenarlos por todo el mal que cometieron en su maldad y por todas las palabras insolentes que como malvados pecadores dijeron contra él contra Dios cuántos de nosotros nos atrevemos a desmentir la palabra de Dios miren a las sectas protestantes después de mil quinientos veinte años un obispo católico llamado Martín Lutero se atrevió a desfigurar la verdad adaptarla al criterio mundano de un hombre pecador como tú y como yo miren cuántos cientos de miles hoy atacan a la iglesia católica imponiendo la verdad de Lutero ya hoy día hay más de seis mil sectas y cada cual adapta la verdad que triste hermanos no se trata de juzgar se trata de tomar conciencia y con humildad pedir a Dios la fe necesaria para que rectifiquemos el camino y que ninguno nos sintamos santos porque el diablo eso quiere todos estamos manchados por el pecado y todos vamos a ser a diario hasta el último suspiro vamos a ser tentados en cada instante de nuestros días hasta el último suspiro para caer en la desobediencia para que perdamos el cielo porque el diablo no está más en el cielo pero el si estuvo cuando era el ángel de Dios Lucifera aquel ángel de luz y el si sabe lo que es el cielo no te lo pierdas te vuelvo a repetir estás en esta vida y no la pediste y te encanta y nadie quiere morir pero un día nos tocará un día nos tocará y que no nos sorprenda porque la muerte es fruto del pecado y es tan grande el amor y la misericordia de Dios que nos ofreció una vida nueva y mandó a Jesucristo para que lo viéramos resucitar y aquel pueblo lo vio se levantó después de tres días de haber sido sepultado y nos prometió que así también seremos levantados nosotros que no perdamos esa vida hermanos que no tentemos a Dios que podamos creer en la palabra esa que escucharon los doce no en las biblias alteradas después de mil quinientos veinte años no te dejes seducir por los encantos del diablo por un grupo de amigos por una comida por una cena porque te acompañaron en el dolor Cristo nos quiere unidos en una sola familia todos sus rebaños juntos no justifiques lo injustificable arrepiéntete arrepiéntete antes de que sea demasiado tarde y para terminar nos dice San Judas de todo se quejan todo lo critican y solo buscan satisfacer sus propios deseos hablan con jactancia y adulan a los demás para aprovecharse de ellos y está ocurriendo y ustedes pueden haberlo escuchado el dinero seduce y el dinero motiva y el dinero también condena que hoy podamos tener la gracia divina para alcanzar ese favor de Dios y la voluntad para que en este instante doblemos rodillas y elevemos nuestra oración al cielo para pedir a Dios todopoderoso que aumente nuestra fe y lo hacemos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre eterno gracias por tu palabra que nos da esperanza gracias por tu palabra que es alimento de vida eterna y nueva envía tu santo Espíritu te pedimos en este momento para que esto que acabamos de escuchar Señor penetre nuestro corazón nuestra alma nuestra mente que sea como esa semilla que cae en tierra fértil y de muchos frutos yo quiero pedirte Señor que envíe sobre mí tu santo Espíritu y elevo mis manos al cielo para con esta oración suplicarte que me llenes de su divina presencia oh Espíritu Santo amor del Padre y del Hijo inspirame siempre lo que debo pensar no permitas que yo sea arrebatado no permitas que yo sea confundido inspirame siempre lo que debo decir que de mis labios broten palabras de amor y de justicia Señor que me apartes de la mentira y del odio inspirame como debo decirlo que yo pueda preguntarme cada uno de mis días en esos momentos en que me toque hablar como lo hubiera dicho Jesús inspirame lo que debo callar no permitas que jamás yo actúe en momentos de ira en momentos de soberbia en momentos en los que puedo perder la calma inspirame como debo actuar que también en esos momentos pueda preguntarme siempre antes de actuar como lo hubiera hecho Jesús Espíritu Santo inspirame lo que debo hacer ya no quiero seguir haciéndolo a mi manera quiero que de ahora en adelante tú me guíes que sea para la gloria de Dios y para bien de las almas y por mi propia santificación ven Espíritu Santo os ruego dame agudeza para entender capacidad para retener método y facultad para aprender sutileza para interpretar gracia y eficacia para hablar te pido Espíritu Santo dame acierto al empezar dirección al progresar y perfección al acabar y os ruego Padre glorioso y eterno en el nombre de Jesús atiende mi clamor ten piedad de mí que soy un miserable pecador y por eso te pido perdón mi bendito y amado Padre de los cielos te doy gracias por este momento te doy gracias porque verdaderamente eres maravilloso y me ayudas a comprender lo que no he podido por mí mismo gracias por permitirme hablar contigo gracias por permitirme escuchar tu verdad y expresarte mis deseos y anhelos más secretos quiero poner todo mi pecado y mis miserias y mis errores y mi duda y mi maldad y mis impuros deseos mis aptos inmorales todo lo impuro que le he dado cabida en mi corazón hoy te lo entrego obra en mí oh Padre de la gloria en el nombre de Jesús por su amor por su sangre derramada ayúdame a lavar mi carne de toda mancha lava mi alma de todo castigo y pena que merezco por mi pecado y este ya te doy gracias y te agradezco por todas las cosas que me das por las cosas que me permites en mi vida y por aquellas que no tan bien por todo lo que me quitas y apartas de mi lado sé sin duda alguna que todo lo haces en mi vida por mi propio bienestar y aunque no lo entiendo ayúdame tú a comprenderlo y aceptar tu voluntad y yo te daré gracias siempre divino Padre creador en este momento te ofrezco esta oración con la certeza de que tú la escuchas y responderás a mis ruegos gracias te doy y tú bien sabes cuán difícil se ha convertido mi vida cuán fuertes son las pruebas y los desafíos diarios que me ponen triste y me afligen haciendo tambalear mi fe hoy creo que tú mi Señor tienes la solución a todos mis pesares tú que eres perfecto y que todo lo conoces ayúdame por eso me pongo en tus manos hoy Padre vengo ante ti con un corazón quebrantado para pedirte por mi fe por mi poca fe para que tú la restaures para que esta sea fortalecida para que sea una fe inquebrantable una fe capaz de consumar milagros eso es que tú sabes hacer cuando verdaderamente creemos te lo pido mi Señor haz que mi fe sea fuerte haz que mi fe sea tan grande como un granito de mostaza te pido mi buen Señor mi buen pastor que mi fe no se resquebraje con las pruebas de la vida sino que siga constante en cada momento del día perseverando en la oración en mi súplica en mi ruego en mi certeza de creer que por tu amor recibiré lo que espero permíteme glorioso Señor en el nombre de Jesús os suplico que pueda quedarme por siempre a tu lado que pueda vivir mi vida tomado de la mano de Jesús y de la Santísima Virgen María bajo el amparo de los ángeles y la protección de San Miguel que camines siempre de tu mano por los caminos que me tocan transitar tú sabes Señor que las pruebas sobreabundan y solo de tu mano podré tener la fe suficiente para afrontar cada problema o desafío no permitas mi Señor bajo ninguna circunstancia que los problemas las dudas de este diario vivir opaquen mi fe yo creo en ti y os suplico ayúdame a ser paciente y a esperar tus obras en mi vida divino Dios ayúdame a vivir a diario como tú lo esperas que mi vida sea un reflejo de tu amor incondicional que yo pueda predicar tu angelio con mis acciones y con mis palabras que yo pueda ser reflejo de tu amor y de tu voluntad a lo largo de mi vida Padre Señor dame sabiduría de esa tu sabiduría Dios mío para poder entender el porqué de las cosas y esas que hoy no puedo comprender para que pueda aceptar ese porqué de tantas pruebas ayúdame a no olvidarme jamás que tú todo lo tienes bajo control y que nunca me abandonas que ni un solo cabello de mi cabeza cae sin que tú lo aceptes y lo apruebes ayúdame Dios te pido piedad Señor aumenta mi fe por tu misericordia divina permíteme creer y que el discernimiento Señor lo derrame sobre mí para yo no ser confundido ayúdame a poder amarte Padre eterno te pido ayúdame porque para ti nada es imposible que yo pueda llegar a amar a Jesús y acercarme a Él lo más posible que tú me permitas deseo caminar a su lado deseo sentir su presencia a lo largo de mis días te lo pido por favor Dios bendito porque en estos tiempos la vida se ha tornado muy difícil muy dura y es tan fácil perder la fe mi Señor ayúdame a no perderme entre tantas tentaciones problemas y adversidades de este mundo de hoy que se empeña en todos los ámbitos de la vida apartarme de ti os ruego Padre os ruego porque tus avisos del fin son terribles pero yo estoy seguro que a tu lado seré vencedor a tu lado ocuparé un lugar en tu presencia en la gloria eterna yo quiero Señor poder agradarte no permitas que mi alma se pierda por la acechanza del diablo quiero ser dócil a tu voluntad quiero ser transformado quiero que tú seas mi vida Dios mío yo solo quiero agradarte quiero tener esa capacidad de poder gerenciar mi vida manejar las situaciones difíciles bajo tu guía bajo tu amparo sin ser lastimado sin lastimar a otros y enséñame a ser justo con mis aptos y mis palabras con mis pensamientos ayúdame a ser digno de tu amor bendito Señor eterno si tú quieres tú puedes yo quiero Señor y sé que una palabra tuya basta dame esa fe necesaria que me ayude a caminar sobre senderos de justicia ilumina mis caminos y disipa la tiniebla que tu voz sea mi guía que tu santo espíritu sea mi intuición amoroso Señor Dios dame la fe que me hace falta para ser ese hombre justo porque yo creo Señor que de los justos es el reino de los cielos ayúdame a ser un hombre de valor ayúdame a comprender cada palabra inspírame y dame fuerzas para conocer cada día más de ti Señor todopoderoso aumenta mi fe en cada día y en cada oración que a ti elevo quédate conmigo en todos los momentos de mi peregrinar gloriosísimo Dios que cada día que yo viva y que cada experiencia me sirvan para acrecentar mi fe porque sé y sin ninguna duda que todo lo que en mi vida acontece tiene un sagrado propósito y yo sé que tú lo conoces es parte de tu plan por eso necesito tenerte siempre conmigo para que me des tu guía tus consejos y para poder fortalecer mi fe mediante tu amor que tu misericordia me alcance que tu misericordia me favorezca siempre quédate a mi lado Señor suplico quédate al lado de los míos quédate al lado de todos estos hermanos que ahora aquí estamos en oración y enséñame aquellas cosas que desconozco mi Señor enséñame a conocerte cada día más porque tengo fe en ti y sé que quieres lo mejor para mí por eso Dios mío sé que podré contar con tu ayuda divina con tus enseñanzas con tus palabras de vida gracias por este momento Señor alzo mis brazos al cielo y postro rodilla para glorificarte para adorarte para alabarte para bendecirte para decirte Señor que eres mi Dios y que de hoy en adelante quiero vivir a tu lado ayúdame Cristo a renunciar al mal ayúdame Cristo a renunciar a mis caprichos ayúdame Cristo a renunciar a mi inmoralidad y a mis malos deseos a mis impuros pensamientos a mis impuros actos arrancalos de mi vida arrancalos de mi mente y de mi corazón quiero Señor tener una fe tan grande para para sanar enfermos para darle órdenes a las montañas tan grande que pueda inspirar a otros a llegar a ti que pueda cambiar vidas porque tú todos lo puedes pero sobre todo que pueda cambiar la mía mis pensamientos aumenta mi fe divino Señor os suplico os ruego en el nombre santo y glorioso de Jesucristo tu hijo y Señor nuestro yo te doy gracias yo me envuelvo en tu amor en esa sangre de Cristo yo suplico Señor acompáñame no desprecies mi oración antes ayúdame acoge mi clamor y respóndeme Señor Dios de misericordia a ti elevo mi oración suplicante porque solo tú eres capaz de dar a quien no se merece Jesús tan misericordioso cuya naturaleza es la de tener compasión de nosotros y de perdonarnos no mires nuestros pecados sino la confianza que depositamos en tu bondad infinita en el deseo de que inundes nuestra mente y nuestro corazón en este deseo Señor de que seas parte de nuestro diario vivir y ocupes un lugar de honor en nuestras vidas y en nuestros pensamientos acógenos en la morada de tu muy compasivo corazón y nunca nos dejes salir de él te lo suplicamos por tu amor que te une al Padre y al Espíritu Santo Padre eterno mira con misericordia a toda la humanidad y especialmente a nosotros los miserables pecadores arrepentidos que estamos encerrados en el sacratísimo corazón de Jesús lleno de tu compasión y por su dolorosa pasión muéstranos tu misericordia para que alabemos su omnipotencia por los siglos de los siglos amén te alabamos oh Cristo y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo gloria a ti señor aleluya gloria a ti santo Dios santo fuerte santo inmortal gloria a ti rey de reyes señor de señores gracias padre gracias hijo gracias espíritu santo gracias a ti virgen madre y a todos los ángeles y santos del cielo que en tu bendición señor descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén gracias señor gloria a ti señor aleluya gracias señor gracias gracias